Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista de mis ojos, no sé cando nos veremos. Tierra mía, miña terra, tierra mía, miña terra, tierra donde me críe, muertecilla que tanto amo, grados, ríos, arboledas, pinares que mueve el viento, pajarillos piadores, casiña do meu contento, moinho dos castañares, noches de luz de luna, campaniñas timbradoiras da igrexinha do lugar. Zarzamoras de las zarzas que le daba yo a mi amor, caminos de los maizales. Adiós para siempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, casa donde yo nací. Deixo aldea que conozco, por un mundo que non vim. Deixo amigos por extraños, deixo vegas por el mar, deixo en fin cuanto bien quiero. ¿Quién pudiera no dejar? Adiós, adiós que me voy. Deremiñas do camposanto. Donde mi padre se enterró. Deremiñas que vi quei tanto. Terriña que nos criou. Mi tierra que nos criou. Ya se oyen lejos, muy lejos, campanas del manzanar. Para mi... Ay, coitadinho, nunca máis han de tocar. Adiós también, ay querida. Adiós por sempre, quizáis. Digo, che este adiós, chorando. Desde la orilla del mar. No me olvides. Ay, querida. Si muero de soledad. Si morro de soidas. Adiós mi casa. Miña casinha. Mi hogar. Meular. Mi hogar. 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 Mi hogar.